Bienvenidos a un nuevo vídeo sobre el Antiguo Egipto, esta vez tras haber tratado la sociedad, la religión, la cronología y otros temas. Hoy nos centraremos en el arte que nos dejó la civilización egipcia a lo largo de sus 3000 años de historia. Vamos a ver algunas de las grandes maravillas del mundo antiguo que nos dejaron los egipcios y por ello hoy abrimos este nuevo cuaderno de Herodoto con el arte egipcio. Adelante. Para hablar de arte egipcio es imprescindible conocer el concepto de la vida y la muerte que tenía la sociedad egipcia, también su economía y sobre todo su religión. Será importante la concepción cíclica del tiempo que tienen los antiguos egipcios con esas crecidas del Nilo, la muerte incluso de los dioses y la resurrección como encontramos en el mito de Osiris. Es imprescindible la idea que deriva del orden tras el caos, ese orden traído por los dioses o conseguido gracias a los dioses y entonces en Egipto la perfección será el orden y el arte tendrá una utilidad, sobre todo mostrar la eternidad. Como características principales del arte egipcio debemos hablar de un arte exclusivo del Estado y de la Iglesia, algo que en Egipto representaba como máximo exponente el faraón, los sacerdotes y los funcionarios del Estado. Ellos serán los únicos clientes de los artistas. En Egipto el artista es un mero artesano, anónimo y si bien no se le considera un creador. Lo único que importa es la precisión y solidez con la que ejecute sus obras. No hay originalidad ni creatividad en sus obras. Otra característica importante del arte egipcio que es el lugar donde se representa toda la iconografía religiosa y el poder del faraón debe transmitir una simbología y un mensaje de forma clara e inequívoca. La arquitectura egipcia se caracterizó por su colosalismo, por el gran tamaño de sus construcciones. Se utilizaban materiales duros como la piedra y sobre todo sus formas eran geométricas que daban esa sensación de orden. Son estructuras planas, no utilizan el arco y sobre todo son estructuras arquitrabadas. Los egipcios utilizan la línea recta, no utilizan el arco y sobre todo todos sus cierres son adintelados. Dada la gran importancia que tenía la muerte y sobre todo el paso de la vida terrenal a la vida eterna para la sociedad egipcia es normal que la mayor representación de la arquitectura la encontremos en las tumbas. Hay una evolución desde el imperio antiguo hasta el imperio nuevo en la cual pasamos de la construcción más simple que es la mastaba hasta los hipogeos y las grandes pirámides. La mastaba es el edificio más sencillo y básico de la arquitectura funeraria egipcia. Se trata de un edificio macizo de planta rectangular con techo plano y muros laterales inclinados hacia adentro. Se construyeron durante el periodo predinástico y el imperio antiguo a base de bloques de adobe o de piedra. En su interior se sitúa una o varias habitaciones decoradas y cuyo centro se encontraba el pozo que se excavaba en la capilla funeraria para la momia y que posteriormente se cegaba y se cerraba la tumba. Las mastabas más importantes se encuentran en la mecrópolis de Saqqara, cerca de Memphis, a orillas del río Nilo. Será en el reinado del faraón Zoser, el segundo faraón de la tercera dinastía, cuando el arquitecto Inhotep revolucionará la arquitectura egipcia. Inhotep diseñará una tumba muy original. Lo que hará es colocar una gran mastaba en la base e ir colocando encima pequeñas mastabas de un tamaño inferior. De esta manera, tan original, crea la primera pirámide de la historia, la que conocemos como pirámide escalonada del faraón Zoser. Tras esta primera pirámide, la evolución de este tipo de arquitectura funeraria dará un gran paso importante con la pirámide de Snefru, hasta alcanzar la precisión de las pirámides de Giza. Será en la cuarta dinastía, cuando en la necrópolis de Giza, los faraones Cheops, Kefren y Micerinos levanten las pirámides completamente equiláteras y planas. La más grande es la del faraón Cheops, cuya cima alcanzaba casi los 150 metros. En origen, estaban recubiertas de placas de alabastro y en su cúspide se colocaba una pieza denominada piramidión. Es el punto donde se unía el cielo y la tierra. El lugar donde se posaba el sol, es decir, el dios solar Ra, solían estar recubiertas de oro o de bronce para que reluciaran. Las pirámides de Giza marcan el apogeo del arte de los faraones del imperio antiguo y son una verdadera obra de precisión matemática. Estas pirámides albergaban pasillos laberínticos y cámaras o habitaciones selladas en su interior, para evitar así el saqueo del acuar y del sarcófago del faraón. Además, las pirámides se completaban con templos en sus inmediaciones. Ejemplo de decoración de estos templos es la gran esfinge de Giza, construida junto al templo del faraón Kefrán. Durante el imperio antiguo y el imperio medio, en Egipto se construyeron más de 70 pirámides. En el imperio nuevo dejan de construirse las pirámides como tumbas de los faraones. En este caso, empieza a utilizarse una nueva tipología. Esta nueva tipología se denominará hipogeo, será una tumba excavada en la roca y que en su exterior tendrá unos grandes pórticos arquitrabados, una serie de columnas y una entrada monumental. Serán verdaderas mansiones subterráneas, cuyo interior se articula en diferentes corredores y diversas salas, donde estaban las pinturas y los relieves que mostraban diferentes ciclos pictóricos. Desde la vida del faraón, representaciones de los dioses protectores de Egipto, escenas del juicio de Osiris o diferentes fórmulas del libro de los muertos. Uno de los hipogeos más famosos de Egipto es el situado en Der el Baari, de la reina Habsepsud, cerca del Valle de los Reyes, considerada la obra más representativa de los hipogeos del imperio nuevo. Tras ver la arquitectura funeraria del antiguo Egipto, pasamos a otra tipología también muy importante y siempre vinculada a la sociedad y a la religión. Serán los templos. De los primeros templos de la civilización egipcia no tenemos casi restos arqueológicos porque estaban construidos en madera. Será a partir de la Tercera Dinastía con el faraón Zoser cuando se empiezan a hacer en un material más duro, la piedra. A partir de ese momento, los templos irán evolucionando hasta que llegamos a la tipología perfecta del templo, lo que denominamos el templo clásico egipcio que se dará en el Imperio Nuevo. El templo tiene una clara simbología que une la arquitectura con las creencias religiosas. Los templos egipcios estaban construidos en piedra, símbolo de perennidad. Están asentados en la tierra con soportes que imitan a la vegetación. Y la cubierta estaba en general pintada azul y con estrellas representando el cielo. Las columnas de los templos del antiguo Egipto representan a la vegetación. Por ello, en sus capiteles están representadas plantas que podemos encontrar en el río Nilo. Se encontraba la palmiforme, lotiforme, papiriforme y, por último, una presentación de la diosa Thor, un capitel con la cabeza de la diosa Thor que vamos a llamar columna atórica. El templo egipcio clásico alcanza su plenitud en el Imperio Nuevo, consta de diferentes partes. En su entrada, una gran avenida de esfinges, figura mitológica con cuerpo de león y cabeza humana. La entrada la conforman dos grandes pilonos, estructuras tapezoidales con grandes paredes inclinadas. En su frente se colocaban esculturas colosales y obeliscos. Lo primero que se encuentra en su interior es la sala abierta con columnas a su alrededor llamada sala ípetra. Posteriormente, se accede a una sala cubierta de columnas llamada sala hipóstila. Y por último, al fondo y en un espacio que iba rebajando a su altura, se encuentra el santuario Okem Shekem, donde los egipcios colocaban la imagen del dios al que estaba dedicado el templo. Y a su lado, encontramos los Aditom, las estancias de los sacerdotes del templo. Templos como el de la isla de Philae, el de Tzu, o los templos cercanos a Tebas, Luxor y Karnak, siguen este sencillo esquema de templo y hoy en día son de las mejores representaciones del templo egipcio clásico. Posteriormente, también podemos encontrar otra tipología de templo, la denominada Espeos, unos templos excavados completamente en la roca. Se dan también en el Imperio Nuevo. Solo se ven exteriormente sus grandes pilonos excavados en una ladera, el resto del templo subterráneo. Los dos templos más característicos como Espeos son los templos de Abu Simbel, dedicados al faraón Ramsés II y a su esposa Nefertari. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La escultura en el Antiguo Egipto estaba completamente supeditada a la religión. Tenía un carácter utilitario. La estética y la belleza no importaban. Lo único que importaba para la escultura era mostrar una simbología. La escultura de bulto redondo es una escultura hierática, antinatural, inexpresiva, ceremonial y de carácter solemne. Existe una regla oficial que marca cómo deben ser las figuras. La figura debe tener una proporción exacta, denominada canon de los 18 puños, que marca la longitud total de la figura representada, tomando como referencia la medida de un puño cerrado. Si la escultura estaba asentada, el canon se reducía a 15 puños. Las esculturas están idealizadas, son geométricas y carecen de movimiento. Las extremidades están pegadas al cuerpo, así evitaban roturas, ya que la escultura debía perdurar en el tiempo. Se adelantaba el pie izquierdo, pues simbolizaba el corazón y la vida. Se realizaban en materiales como piedra o madera policromada, pero para las más importantes se utilizaba piedra más dura como el arabastro. Para los ojos utilizaban pasta vítrea. Existieron otro tipo de obras escultóricas que representaban diferentes oficios o mujeres en sus labores. Estas esculturas estaban precisamente creadas para acompañar al faraón a su otra vida. A partir de la cuarta dinastía del imperio antiguo, una representación escultórica se hizo muy popular. La escultura del escriba. Se le representa normalmente sentado en el suelo con sus piernas cruzadas y sujetando sobre las rodillas las tablillas o papiros donde escribían con un cálamo. La escultura en relieve tenía dos funciones principales. Cuando se realizaba en los muros de los templos, su función era la glorificación de la figura del faraón, mientras que en las tumbas su función era la de preparar al espíritu del difunto en su camino hacia la eternidad y escenas del difunto realizando actividades cotidianas que llevaba a cabo en su vida. Se utilizaron dos modalidades, el relieve plano en los lugares interiores y el hueco relieve en los exteriores, pues con la exposición de luz, el claro oscuro que se producía embellecía las paredes exteriores. El fondo y la figura se encuentran en un mismo plano, solo se labra el contorno. Las figuras del faraón y de la nobleza se disponían de perfil para la cabeza, pelvis y piernas, mientras que los ojos, el torso y el tórax se labraban de frente. Las figuras se colocaban en una perspectiva jerárquica, los personajes principales se mostraban de mayor tamaño. Los relieves solían ser policromados para darle mayor sensación de realidad. La pintura, al igual que la escultura, estaba supeditada al marco de la arquitectura. Cumplía una función funeraria, simbólica y religiosa. Las pinturas las podemos encontrar en los templos y en las tumbas. El conocimiento que poseemos sobre la mayor parte de las costumbres y el modo de vida de los egipcios se ha conseguido gracias a los relieves de las tumbas y a las pinturas. Diferentes tipos de comida y su elaboración, técnicas de la ganadería, caza de animales, construcción de embarcaciones o templos y muchos otros oficios están perfectamente representados en estos relieves y las pinturas. Finalizamos así este nuevo vídeo sobre el Antiguo Egipto. Espero que hayáis disfrutado mucho con el arte de esta gran civilización. Sabéis que en el canal tenéis los diferentes vídeos anteriores sobre esta civilización y que seguiremos abriendo nuevos cuadernos de Herodoto. Hoy con este arte egipcio cerramos este nuevo cuaderno.